Muy buenas gente, ¿cómo les va? LuquitasKai89 ¿Quién les habla? Hoy les traigo otro video más del GTA V Online que me estaban pidiendo mucho. Luquitas, juego el GTA V Hoy les traigo el mini juego que lanzó el GTA de la especie de los autitos con paracaídas que tenés que aterrizar en una serie de puntajes. Hoy estoy solo, es un gameplay individual, no está ya, no está Soma, pero próximamente se van a venir más gameplays del GTA para no dejar tanto de lado el juego. Muy bien, vamos a empezar entonces ponemos... esto es como una especie de... ah mirá estamos enfrentados, recién estuve jugando uno, que la verdad no salió muy bueno así que no lo subo para nada esto es una especie de... no sé cómo explicarlo, ahora vas a ver ponemos el paracaídas, espero que ninguno se choque con el mío, tenemos que llegar... ah bueno, pero explotaron como dos no sabían que se abría el paracaídas con la X o qué tenemos que caer el... ay 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 que estoy calculando... ah bueno, pero estos son malísimos ay 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 4 4 4 sumamos 4 ay el máximo es 5 epa, está bueno este... este juego está buenísimo, este minijuego sumamos 5, no 4 perdón faltan mis compañeros no empujen al azul por favor y lo empujaron y los ponen en 5 y los ponen en 5, increíble 8-5 está entonces el marcador la idea creo que es ir último, yo ya me mandé primero pero en la próxima voy a ir un poquito más último no, me rompe el paracaídas, no lo puedo creer pero lo vuelvo a abrir bien, 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 bien exploto otro eso nos favorece muchísimo no veo nada, está complicado mueren todos, mueren todos y yo, ay, lo tiro, lo tiro lo tiro, que lástima lo empujé, mala mía, sorry no, que no se caiga, que no se caiga, bien, no se cae perfecto, estamos arrasando con todo y me chocan de atrás y me chocan de atrás, pero bueno, yo choqué a uno así que tampoco me puedo quejar 11-2, que paliza que paliza papu, ay, con ese salto me cago no lo puedo creer, yo pensé que podía tocar bocina, pero no podía tocar bocina y no voy a llegar, que manera de manquearla, me toca bocina como hace para tocar bocina, yo quise tocar bocina y no pude, me pegó un salto el auto, tipo rocket league a ver, a ver, los otros hicieron 4-9, ojo que llego, eh ojo que llego, con la pavada llego vamos, vamos, vamos vamos, vamos 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 voy a tratar de chocar al azul a chocar al azul no, exploteo a uno, soy un tarado soy un tarado ay, 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 para el otro lado para el otro lado para el otro lado vamos, vamos, vamos son 3 puntos o 2 me dio 2 naranja, 12 puntos morado, 4 casi me las mande casi me las mande bueno, vámonos uy, arranqué de costado arranqué de costado me puse nervioso no lo puedo creer ahí está, ahí está ah bueno, ah bueno, ah bueno ahí va saltamos, saltá no me salta no lo puedo que me chiste chocan que querés que le haga te trollea muy buena, muy buena eso es, empuja a su compañero cuánto sumamos cuánto sumamos 14 a 6 la paliza que estamos dando es tremendo es tremendo bueno, vamos entonces queda poquito tiempo a ver si logramos llegar de una manera extraordinaria vamos a activar el paracaídas ya mismo se están chocando un montón la idea es no pasarse acá ay, ay, ay no, no, no no, no me caí por esquivarlo qué tarado que soy qué tarado que soy 10 a 3 bueno, sumamos bien sumamos bien mira vos cómo les gusta que me empuje cómo les gusta empujarme pero bueno vamos entonces a ver si los otros mueren pues siempre mueren son medio tontos uno ya murió mira dios querido bueno espero que no me no me vayan a chocar con sus paracaídas ni nada por el estilo bien, bien, bien estamos llegando estamos llegando estamos llegando vamos a ir por acá no, 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 no no esta vez ganó el morado 12-5 la manqueamos un poquito pero bueno mira nos dieron por ganador entonces al último no sé qué quise hacer mamita querida vamos a ver cuántos puntos saqué está bueno porque te da mucha experiencia y te da mucha guita te da demasiada guita eso está bueno a mí me viene re bien equipo naranja ganador quiero ver los puntos que me dan papu ya sabes si el video te gustó dale like comentalo y suscríbete al canal para que sepas cuando suba un nuevo episodio y ya estaremos jugando con otros youtubers más a este modo de juego 9 puntos qué miseria un abrazo gente muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo episodio chau 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 Gracias.